Damos inicio a las transmisiones de televisión del Senado. Durante esta jornada queremos acompañarlos con información especializada del trabajo legislativo de manera oportuna, certera y veraz. Somos un medio de comunicación del Senado de la República de Chile, de carácter público y financiado por el Estado, cuya misión es mejorar el conocimiento de la actividad parlamentaria. Promover la democracia e incentivar la participación ciudadana, garantizando la transparencia de la información y respetando la multiculturalidad de nuestra sociedad. Nuestras instalaciones se encuentran en el edificio del Congreso Nacional, ubicado en Avenida Pedro Montt, sin número, Ciudad de Valparaíso. La señal de televisión del Senado llega a sus hogares a lo largo del territorio nacional y todo el mundo, a través de nuestro sitio web, tvsenado.cl. Trabajamos diariamente por ser un canal de televisión cercano, innovador, creíble y de calidad, al servicio del desarrollo de todos los habitantes de nuestro país. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía. Muy buenos días.